Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos a este canal, les saluda Gus Walker Una vez más estamos con un demostrativo Esta va a ser la segunda parte precisamente de la cámara digital fabricada por Sony Mavica o Mavica modelo MVC-CD1000 Es una cámara de 2.1 megapíxeles que podemos tomar videos de cierta resolución, no alta resolución Sino una resolución básica, bajita y también por supuesto imágenes fijas Este producto fue lanzado por allá por el año 2000 Entonces pues hace prácticamente ya 22 años, en este año 2022 Ok, entonces en el video anterior por si no lo vieron se los voy a dejar el link en la descripción de este video Y esta segunda parte está hecha, fíjense, el día de ayer grabé la primera parte Y sin saber el día de hoy, afortunadamente encontré los discos adecuados Con los cuales poder comprobar al 100% las funciones de esta cámara Que es precisamente capturar imagen y video Ok, lo cual obviamente ya lo hice previo a esta grabación, ya hice esa prueba Y en este video les voy a compartir exactamente que es lo que hice Y como es que se lleva a cabo el procedimiento para lo que es desde inicializar el disco Finalizarlo y que es lo que se puede hacer exactamente con este modelo de cámaras Que como les vuelvo a decir, fue lanzado por allá en el año 2000 Y pues era lo último, lo más novedoso en aquellos años Ok, bueno, entonces este video va a ser más rapidito por esa cuestión No vamos a entrar a detalles de que características tiene porque ya lo mencionamos Ok, la gente que desee ver las características y funciones Van a irse a la descripción y ahí les voy a dejar el video, ok Bueno, considerando que ya tengo la pila instalada, todo No está cargada al 100% porque el día de ayer estuve manejándola para hacer el primer video Entonces ya comprobamos que tanto baja la batería con respecto ya a estar escribiendo en el disco Y la verdad no baja mucho, ok, ya lo vimos Depende también si, obviamente si te agarras tomando un montón de fotos Pues va a llegar un punto en el cual si se va a acabar por completo la pila Como cualquier otro dispositivo, pero por ejemplo cuando la batería de algún dispositivo ya está mala Que no retenga bien la carga, en unos cuantos disparos ya se vacía toda la energía Y te va a indicar como que está vacío, ok Entonces en este caso no sucede esto por lo cual está muy bien y no hay problema por ello Además pues tiene la entrada para el cargador, ok Si no quieres estar usando la pila puedes estarla usando con el cargador conectado sin problema, ok Entonces vamos a encender la cámara, ok Encendemos Ahorita en este momento ya tengo un disco instalado Entonces les voy a compartir y mostrar que es exactamente lo que estuve capturando Ok En el anterior video una vez encendida la cámara Si el dispositivo detecta que no tienes ningún disco compacto al interior Entonces te va a indicar no disco, no disc, ok Entonces en este caso la información nos aparece de izquierda a derecha La cantidad de batería disponible, ahorita nos alcanza para 59 minutos Y tenemos un tamaño de imagen a 1024, ok 1024 será por, no recuerdo si es 720 algo aproximadamente por ahí va, ok Y este, ahora aparece el icono de un disco y enseguida el número 3 Esto significa que acabo de, bueno no acabo sino que contiene ese disco 3 archivos, ok Son 3 archivos que he capturado con, con este, o bueno que he guardado en ese disco Y por eso aparece el número 3, ok A todo el lado izquierdo abajo del símbolo de pila aparece una manita Así como vibrando es el anti-shake o el steady shot El cual nos va a ayudar para que las imágenes no salgan movidas, ok Bien, entonces vamos a ir ahora a lo que es, ahorita está en modo cámara Por eso da imagen, está saliendo la imagen de lo que hay alrededor de ella Entonces, ahora voy a cambiar a lo que es modo play, ok Aquí, modo play, para ver que es exactamente lo que tengo almacenado Y dice, a ver, necesito abrir la toma Ya se apagó pero ahorita estaba, mira, otra vez, así rápido Otra vez Bueno, lo dejo guardado Aquí se enciende esta LED Que quiere decir acceso al disco Ya sea para leer o para escribir Se enciende Entonces, en este caso Vamos a tener lo que es Las imágenes que tomé con esta cámara Depende mucho el ángulo en el cual esté Orientado el display Ahí está Mejor lo voy a ubicar así Porque se aprecia mejor Y ahí vamos a ver Las imágenes Claro que visto en persona Obviamente el resultado es mejor Ok Y ahí estamos viendo Que por cierto Esta cámara No sé si lo mencioné en el video anterior Tiene función de fechador A dos opciones La fecha con la hora En la cual se tomó la foto O solamente la fecha Eso lo puedes configurar desde el menú Entonces Si se fijan Voy a quitar aquí lo que es la información Mira Es la foto Y quedó plasmado La fecha Y la hora Bueno en este caso La Por lo visto es la pura hora Entonces Eso lo puedes Activar O desactivar Desde el menú Ok Ahorita le vamos a dar display otra vez Ahí está Es la imagen número 3 de 3 Y bueno Ahí está la fecha Supuestamente No la fecha Es la fecha por default El año 2000 El año en que se fabricó Vamos a darle Hacia atrás Y ahí está teniendo acceso al disco Mira Ahí está el LED Se borró el LED rojo Que aparece aquí en la parte superior Que dice access Mira Voy a ir a la imagen anterior Es que lo lee bien rápido Y esta es otra imagen Que capture con flash La tercera imagen Que pueden Bueno Que observaron hace unos momentos Mira Esta Es sin flash De la misma figurita En diferente posición Y esta es con flash Que por cierto El flash Tiene 3 niveles Ok El modo normal El modo alto Y el modo bajo Ok Si no quieres Un flash tan intenso Lo puedes dejar bajito Para que levemente Nomás Le de un toquecito de luz Y no salga tan encandilada La imagen Como en este caso Bueno No está tan encandilada Es depende del ángulo En el cual se vea la imagen Mira Aquí ahí Más o menos lo puedes ver Es que Si lo pongo así Se ve muy blanco Entonces Más o menos así Ahí se ve que no está tan encandilado Pero Igual Puedes Manipular esa cuestión Dependiendo Tus necesidades Ahí va a ir a la primera imagen Y esta es la primera imagen Que tomé con el disco Bueno Con la cámara Y se almacenó en el disco Ok Esta es una imagen Sin flash Ahí están las figuritas Recuerden que el pixelaje Es 2.1 Ok Y para hacer 2.1 La verdad La verdad Está muy suave Está muy bien Me recuerda a otras cámaras De Olympus Que también Estuvimos promocionando Eran cámaras De también De 2 megapíxeles 2.1 O 2.2 No recuerdo Pero muy parecido La calidad de la imagen Entonces Estas son las imágenes Que tomamos Ok Ahí está Entonces Ahorita Por ejemplo El disco El disco Está abierto Todavía no ha sido Cerrada la sesión Vamos a entrar Ahorita A lo que es El menú Precisamente Como no está Cerrada la sesión Puedes borrar El contenido Ok Y hace unos momentos Estaba probando Por cierto Ahorita que digo Borrar contenido Una Una videocámara Una videocámara Que es Obviamente Mucho más moderna Estamos hablando Que es como 6 años Más nueva que esta Pero no puedes borrar Archivo por archivo Individual No te permite Solamente es Borrar todo el contenido El disco Y listo Ok En este caso En este caso Me parece que si vamos a poder Borrar Cada archivo Ok Aquí ya estamos en menú Recuerda que para acceder Al menú es hacia arriba Entonces Vamos a ir a la función Que es Delete Damos Ok Y ahí te va a ofrecer La opción Que es Borrar esta imagen Voy a ver Si me permite Lo que es Bueno Voy a ir aquí A donde es Tool Que es herramientas Y aquí hay unas herramientas De edición Ok Que no aparecían Obviamente En el otro En el primer video Porque No teníamos Disco compatible Ok No teníamos el disco Correcto Aquí donde es File Te va a permitir Darle protección A la imagen Para que no se te vaya A borrar por accidente Hacer un slideshow Este Es como una presentación De diapositivas Girar o rotar la imagen Herramientas del disco Aquí es lo que me refiero Que es Inicializarlo Por ejemplo Cuando Cuando tú vas a Utilizar un disco Por primera vez Tú vas a utilizar Un disco Aquí tengo unos discos De muestra Mira Estos son los discos Que estamos utilizando Son Memorex CDR De bolsillo Tienen que ser Grabables Ok No acepta Regrabables Entonces Son de De 210 megabytes 24 minutos Ok Entonces yo ahorita Estoy utilizando uno Que por cierto En el paquete De la cámara Voy a incluir Dos discos De ese tipo Uno va a ir al interior De la cámara Y el otro Va a traer Su respectiva cajita Voy a mostrarles Ahorita Mira Bueno Es la cajita De otra Marca de disco Pero Saque el disco Y decidí Utilizarla Para Para que se vaya Bien protegido Ok Entonces Este paquete De cámara Obviamente Viene con su cargador Y va a incluir Lo que es Dos discos De los que les acabo De mostrar Para que puedan Hacer tomas Bien suave Ok En internet Se pueden encontrar Esos discos Solamente que pues Si te los venden Un poquito Pues depende Hay precios Distintos Pero si puede Elevarse el precio Y también Puede darse el caso Que no sea tan fácil Conseguirlos en cualquier lugar Porque ya casi Ya no Pues ya no Hay De este tipo De discos De mini DBS O sea Discos En formato DVD Si todavía he visto Pero Si dicen De 21 minutos Casi no Ok Entonces Cuando tu Instalas El disco Por primera vez Por primera vez En esta cámara Te va a aparecer Un anuncio Que Que necesitas Inicializarlo Ok Le necesitas Dar el 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 formato Y ya una vez Que le diste El formato Aquí Inicializar Ya va a quedar Lista La estructura Para que pueda Ir guardando Las fotos Ok Por lo tanto La sesión Va a quedar Abierta Y al estar Abierta No va a ser No lo va a poder Leer en cualquier Equipo Reproductor De discos DVD O En algún Equipo De cómputo Por lo cual Forzosamente Así como Cuando graban Discos DVD Va a ser Forzoso Finalizar La sesión Para poder Que ese disco Pueda leerse En cualquier Lector De discos O DVD Ok Entonces Al insertar Un disco Vas a tener Que inicializarlo Ya que Terminaste De hacer Tus capturas Tanto de video Como de fotografía Vas a tener Que finalizarlo Al final Para poder Que sea Leible Ese disco Ok De lo contrario Pues solamente Aquí vas a tener Va a ser el único Lugar en el cual Vas a poder Visualizar el contenido Ahorita Por ejemplo Como no está Cerrada la sesión Me permite Borrar Y agregar Archivos Por ejemplo Si yo le doy Aquí Donde dice Finalizar Por cierto Este joystick Está un poquito Medio No es una falla Pero es el diseño Así como que Un poquito Medio incómodo Porque se te puede Resbalar el dedo Y das Ejecutar Das ok En alguna acción Que tu no quieras Entonces hay que tener Cuidado en esa cuestión Por ejemplo Finalizar Dice Finalizar Te vuelve a preguntar Entonces yo Le voy a decir Que no Le voy a hacer Mejor así Hacia abajo Le voy a decir Cancelar Que no quiero Finalizar este disco Ok Entonces Ahorita no lo vamos A finalizar Por lo regular La finalización De los discos Si suele tomar Así como No sé Unos Cinco minutos Ocho minutos Dependiendo La marca del modelo Entonces no vamos A hacer ese Procedimiento Ahorita Solamente les estoy Mostrando Entonces Vamos a ir Todo hacia abajo Recorremos Y vamos a ir A la función De delete A ver Vamos a ir Acá a setup Tengo la duda No No te da la opción De borrar Andaba buscando Un borrado En general Pero por lo visto Solamente te va a dar Borrado Por Por cada imagen Voy a poner Que ok Accediendo al disco Ahí está Accediendo al disco Y ya esa imagen Ya desaparece Ahora Tenemos Lo que es Dos imágenes De dos Ok Lo mismo Vamos a darle Hacia arriba A ver Bueno Le damos en ok Y aquí otra vez Ok Confirmando Que si queremos Borrar la imagen Ahí tiene acceso Al disco Está escribiendo Y ahora Solamente queda Uno de uno Ok Vamos a dar Lo mismo Enter Ok Enter Accediendo al disco Cuando está haciendo Ese procedimiento Hay que evitar Que haya vibraciones Etc Ok Entonces Esa es la cuestión De igual forma Cuando recién le instalas Un disco Te va a pedir Que lo pongas En un lugar Parejo Y que evites Algún tipo de movimiento Brusco Vibración Etc Para evitar Tener algún daño Ok Entonces Ahorita No tenemos Ningún archivo Ok Vamos a sacar Este disco Ahí está Es el que les digo Que estoy utilizando Y vamos a utilizar Vamos a insertar Ahora Un disco Pero De los que tengo Aquí Y este disco Lo voy a insertar Con la intención De que vean Que es lo que sucede Cuando tú Has introducido Un disco Que no tiene Todavía formato Ok Es este Y ahí está Está medio Medio No está perfecto Tiene sus detallitos Ok Vamos a cerrarlo Y aquí van a ver Accediendo al disco Y aquí dice Se recomienda usar discos Mavic A de Sony Pero en realidad Puedes usar cualquiera Ok Aquí por ejemplo En este caso Ese disco A ver No me pidió Formato Bueno Vamos a cambiar A modo Steel Que es Cámara Aquí dice Mira No inicializado Era lo que quería Que vieran Entonces Como no está Inicializado Aquí te Parpadea El icono Del disco Es forzosamente Lo tienes que Inicializar Entonces vas a ir Aquí a donde dice Cámara Vas a ir Darle con el joystick Hacia arriba Ok No Perdón No es aquí Yo no sé por qué Me manda aquí Por favor Acá está Herramientas Del disco Que es Disc tool Inicializar Ahí está Voy a darle Que Ok Inicializar Pregunta Y ahora voy a decir Que ok Ubique En un lugar Parejo Ok Ubique La cámara En un lugar Parejo Entonces Ahí la voy a dejar Que es un lugar Parejo Vamos a hacerle Máximo Aquí Acercamiento Y te pregunta Que si ya estás Listo Y ahora voy a decir Que sí Vamos que ok Este es el primer Paso Ok Cuando es un disco Nuevo Y ahí dice Que evites Cualquier Vibración Inicializando Es el progreso Que lleva hasta ahorita En la fase De inicializar Ahí está Completada Y ya en este momento El disco Ya queda En preparado Ya queda Ya listo Para ingresarle Información Ok Entonces Este es el disco Que estaba utilizando Hace unos momentos Ya tiene formato Y este El que tiene ahorita Al interior Le acabamos de dar formato Entonces Vamos a hacer Capturas Con los Con los monitos Estos otra vez Vamos a ubicarlos Por acá Ok Ahí está Ok Entonces Yo voy a hacer Capturas Voy a dar Hacia abajo Aquí A ver Ahí está Cero Archivos En el disco Por ejemplo Voy a Voy a Sí Voy a capturar Una imagen Con y sin flash Y al último Va a ser un video Ok Entonces El zoom Está todo bien Vamos a dar Un disparo Sin flash Ok Uno Dos Tres Y ahí Va a estar Grabando En el disco Ahí ya se apagó Ya terminó De grabar La imagen En el disco Ahora Voy a hacer Otra Otra captura De diferente ángulo Y a esta Sí le voy a activar El flash Ok Ahí está Va a ser un flash Sí Sí lo va a soltar Dos Tres Ahí está Vamos a cerrar Vamos a cerrar El flash Y ahora Voy a cambiar A modo Movie Que es video Ok Y en el modo video Quiero que observen Que por ejemplo En este modelo De cámara Nos va a ofrecer Lo que es Un tamaño de video Pequeño Ok Máximo son 15 segundos El clip Ok Calidad Bueno Dice HQ 320 Por ejemplo Si quieres cambiar Esa cuestión De la calidad Del video Te vas Hacia arriba Menú Y le vas a dar En Me parece que es aquí Camera No Setup A ver Vamos a ver Donde es Está todo en automático Hay una parte Donde si se le cambia Lo que es La calidad Ah ok Acá está El tiempo de grabación 15 segundos 10 segundos 5 segundos Son tres opciones Las que te dan No más Yo la deje en la máxima La El tamaño De la De la grabación Aquí está Mira Son tres tamaños 320 En alta calidad Y 320 Por 240 Que sería Pues Más bajito 160 Por 112 Que es un tamaño Muy Demasiado Básico Muy Pues si Muy básico Entonces Se va a quedar En 320 Vamos todo Hacia abajo Para que desaparezca El menú Listo Ok Entonces Van dos archivos Capturados Y ahora si Vamos a tomar Un video Y este video Pues voy a hacer Movimientos De paneo Hacia los costados Acercamiento Etcétera Ok Entonces Vamos con la grabación 3, 2, 1 Listo Ahí está grabando Estamos haciendo paneos Un acercamiento Ok Estamos muy cerca De las figuritas Como el lente De la cámara Está muy largo Entonces va a llegar Un punto En el cual Se pierde Ok Ya por ejemplo Aquí dice Recording Está guardando Ya se cumplieron Los Los 15 segundos Ok Y ahí está guardando En el disco Ahí en la parte superior Cerca del joystick Está encendido El foco rojo El cual Significa que Estaba escribiendo Ok Y nuevamente Nos va a dar Oportunidad De escribir O bueno Capturar En este caso Porque seguimos Estando en modo Video Otro clip De 15 segundos Con la resolución De 320 En alta calidad Ahora Vamos a cambiar A lo que es Modo play Para visualizar El contenido Que son Tres archivos El primero Bueno El tercero Que es el video El último archivo Que se capturó Fue video Ok Entonces Vamos a darle Play A ver Está hacia arriba Enter Ahí está grabando Estamos haciendo Panellos Un acercamiento Estamos muy cerca De las figuritas Como el lente De la cámara Está muy largo 15 segundos El tiempo máximo Entonces Vamos todo Hacia abajo Aquí mismo Te da la opción De querer Borrar El archivo O también Te va a dar La opción De darle Protección O hacer otras cosas Con él Ok Aquí Lo puedes Cambiar El tamaño También Redimensionar Vamos a ir Hacia atrás Y vamos a encontrar La imagen Que tomamos Con flash Esta es la imagen Que tomamos Con flash Vamos a darle Acercamiento Porque también Se puede dar Acercamiento Y podemos Navegar aquí Con el joystick Ok Para ver Los detalles Insisto Son 2 megapíxeles 2.1 megapíxeles Y la verdad Si está muy bien Para el tipo de cámara Y la época Que era La verdad Si estaba muy bien Ok Ahí está el archivo 2 de 3 Vamos a ver El archivo 1 de 3 Fue la foto Fue la foto De ambas figuritas Pero Sin flash Ok Aquí vemos Ahí está Vamos a darle Aquí para ver La cuestión De De los detalles Y ya por ejemplo Como dije En el primer video Ya si quiere Cada quien Puede darle Un enfoque manual Al gusto Etcétera Ok Estas fotos Fueron tomadas Con lo que es Enfoque Enfoque Automático Ok Entonces Bueno Vamos A Ir aquí Otra vez A menú A ver Si me da Aquí la opción Solamente Puedes borrar Uno por uno Ok Entonces En este caso File List To Igual Te va a dar Yo le voy a dar Inicializar Otra vez Y te dice Que ya lo inicializaste Que no No va a ser necesario Ok Entonces La información La puedes ir Borrando Archivo Por archivo Por ejemplo Lo que es El archivo El archivo Número 3 El video Lo vamos a borrar Solamente para que tengan una idea Ok Aquí donde Dice Delete Esperamos a que tenga acceso Que lo cargue el archivo Está cargándolo Y Vamos a darle que Ok Borrar Y ahorita lo va Accediendo al disco Ya está borrado Ahora solamente Aparece El 2 De 2 Igual Vamos a borrar Esta imagen Accediendo al disco Otra vez Por último Vamos a borrar Esta imagen Y ya con eso Ya no hay archivos Está limpio El disco Ok Entonces Vamos a Expulsar El CD Ok Que por cierto Pues está Inicializado Pero no está Finalizado Ok Ahorita vamos a agregarle El disco Que mencionamos Y bueno Como se pueden dar cuenta La verdad La verdad La cámara Está funcionando Muy bien Muy suave Ok Vamos a dejarla aquí En modo steel Para Lo que es la captura Y solamente para checar Cuanto tiempo le queda De De batería Es 39 minutos Ok 39 minutos Hay que recordar Que Todos los equipos Que son de disco Si pues Si absorben Siempre mucha Corriente Por la cuestión Del láser La escritura Etcétera Ok En fin Aquí dejamos Ahora si bien en claro Que la cámara Si está funcionando De manera correcta Me hubiera gustado Haber tenido Estos discos El día de ayer Y ya hubiéramos Hecho todo junto Pero igual Nunca es tarde Y pues Ahí lo tienen La cámara Está funcionando Perfectamente Logra grabar En los discos Tanto a imagen Como video Con muy buenos resultados Todo Todo Absolutamente Le estaba funcionando Muy bien Y repito Incluye Su cargador Su batería Original Y también Dos discos Tamaño De bolsillo De 20 21 minutos De la marca Memorex Ok Bien pues Ahora si Llegamos al final Del video Espero que ahora si Este Haya quedado Todo suave Recuerden Recuerden que en la descripción Le vamos a dejar El enlace Del primer video La primera parte De esta cámara En donde explicamos Más A detalle Las funciones Mostramos más Este Que es lo que ofrece Este modelo Y pues este video Fue más enfocado A lo que fue Grabar En En Disco Ok Ahora si Nos despedimos Muchas gracias No se olviden por favor De darle like Compartan Suscríbanse Comenten Y estén Al pendiente De nuevas Actualizaciones Que vamos a ir teniendo En lo próximo Yo soy Gus Wacker Les deseo que tengan Un excelente día Saludos Gracias